Hola Kike, oye, ¿ya ves lo que teníamos del seminario, del podcast de seminario? Quería pasarlo al iPod para poder estudiarlo, ¿sabes cómo lo puedo hacer? Sí, claro que sí, pero primero tienes que bajarlo, te tienes que meter a la página del servidor y justo cuando estés en el archivo que quieres, le das clic derecho Ya después de que le das clic derecho, guardas el archivo y hay que escoger un destino Ok, ya después de que elegiste tu destino, hay que guardarlo Ok, ya tenemos en nuestro escritorio el archivo, pero aquí lo que pasa es que viene comprimido, tienes que volver a seleccionar la carpeta y darle clic derecho Le das clic derecho y extraes todo el material Muy bien, ¿y qué es esto que me aparece? Es solamente el asistente de extracción, solamente necesitas continuar Bueno, aquí nada más confirmas tu destino Ah, ok, sí, lo dejaré en el escritorio Ah, ¿ya terminé? Sí, ya nada más finalízalo ¿Y ahora qué hago con esto? Aquí mira nada más y abres tu carpeta donde tienes todos tus archivos y los seleccionas Ah, muy bien Ya que tienes todos seleccionados tus archivos, arrastralos hacia iTunes Ah, claro Ya cuando tienes tus archivos en iTunes, tienes que conectar tu iPod Ok, lo conectaré Mira, ya podemos ver que está el iPod conectado Ahora sí hay que seleccionar todos tus archivos Arrastralos a el iPod Espera a que se carguen todos los archivos Ok, esperaré Listo Ya tenemos todos tus archivos cargados en la carpeta de música dentro de tu iPod Ah, ok, sí, ya puedo ver que están dentro del iPod Ahora ya está listo, solamente necesitas extraerlo ¿Y ya así nada más lo quito? ¿Cómo lo quito con seguridad? Es prácticamente como una USB, simplemente que este tienes que expulsarlo directamente desde iTunes Ah, ok Bueno, y ya con eso ya tengo todos mis archivos en el iPod, ¿verdad? Sí, ya tu iPod está listo para usarse ¿Qué onda chavos? ¿Qué onda chavos? ¿Cómo están? Ah, muy bien, mira, ahora estamos pasando los podcasts al iPod ¿En serio? ¿Ya por fin te dijeron cómo? Sí, ya los puedo escuchar, mira ¡Eh, qué bien! Ahora sí me van a decir cómo subir mis verbos Porque ya me los mi examen y voy a reprobar por la culpa de usted Sí, es algo muy fácil, se aprende rápido Pero ya que eso, Amanda, te lo explique Ah, muy bien, muchas gracias Fue divertido Y muy entretenido Bueno, nos vemos luego ¡Suscríbete al canal!